Desde que Ovidio Guzmán, alias El Chapito, controla el cartel de Sinaloa, por lo menos 20 asociados y colaboradores de esa organización han sido capturados en Colombia por narcotráfico en operaciones que lo tendrían a él como centro y como aliados a las FARC, los Pelusos, el Clan del Golfo y el ELN. Nunca antes, ni siquiera en época del narcotráfico exatado por Pablo Escobar en Colombia, en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, una organización de narcotraficantes había exhibido tanto poder frente al Estado como el que ocurrió esta semana en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, en México. La captura por las Fuerzas Especiales del Ejército, enviadas desde Ciudad de México, de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, que fue extraditado y encarcelado en Estados Unidos, desató una ola de violencia que no solo interrumpió la vida cotidiana en Culiacán, sino que demostró el poderío de los hombres armados del Clan Guzmán y sus aliados. Colaboradores de los herederos del Chapo Guzmán en el cartel de Sinaloa intimidaron a los ciudadanos con balaceras en diferentes puntos de Culiacán, bloquearon las vías principales, incineraron vehículos públicos y particulares y enfrentaron a los agentes de la Fuerza Pública con armas de largo alcance para tratar de educar la detención del hijo del capo Ovidio Guzmán, que hoy permanece en un reclusorio a la espera del trámite de su propia extradición a Estados Unidos. En la operación del pasado jueves, en la que participaron 3.500 hombres de la Guardia Nacional, del Ejército y la Fuerza Aérea, los militares respondieron a los ataques de los narcotraficantes que llegaron a disparar incluso contra aeronaves comerciales en el aeropuerto federal de la ciudad. Pese a todo, Ovidio Guzmán fue enviado a Ciudad de México y fue detenido en el Centro Federal de Readaptación, el Altiplano. Durante el operativo de su captura, no obstante que la extrema violencia de los narcotraficantes no logró vencer a los agentes estatales, murieron nueve militares y un grupo de civiles fue herido. Mientras tanto, 19 hombres del cartel fueron dados de baja. Ayer, un juez federal ordenó la prisión preventiva con fines de extradición de alias El Ratón. La justicia estadounidense que ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por este hombre de 32 años, cuenta ahora con 60 días para formalizar la solicitud de extradición que elaboró en 2019. La captura del hijo del chafo Guzmán ocurre cuatro días antes de la visita de Joe Biden a la cumbre de líderes de América del Norte en Ciudad de México, por lo que muchos medios han vinculado un hecho con el otro, aunque los círculos estadounidenses lo han negado. Hasta el momento, el viaje Biden no ha sido suspendido. Informes de la DEA y de Organismos de Seguridad en Bogotá mencionan la presencia de miembros y colaboradores de los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en los departamentos colombianos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta y Norte de Santander.